La Extraordinaria Sinfonía Número 5 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 sinfonía de Sostakovich. A veces cuando la dirijo me parece que no es sólo una cuestión heroica, a veces me parece más una cuestión irónica, porque parece que él mismo como artista se está revelando ante esta imposición que se le hizo justamente para cambiar su forma de hacer. A esto se le llama inclusión forzada de algunos elementos ideológicos. Las ideologías obligan a incluir a los artistas elementos forzados dentro de su obra de arte. Y no sólo le pasaba a Sostakovich, esto pasaba en la literatura, pasaba en la pintura, en la naciente cinematografía. Todos ellos tenían estos artistas que buscar esta inclusión forzada como para empezar a educar a las personas. Sin embargo, de alguna manera, al menos para mí y en algunos casos me parece hasta un poco antinatural, porque no dejan crear la visión del artista de su presente de una manera objetiva y libre. Sin embargo, cuando un genio como Sostakovich enfrenta este reto, bueno, pues obviamente logra el objetivo. El segundo movimiento parece eso, parece esa forma de decirle, si yo quisiera escribir de una forma, lo puedo hacer y de manera irónica me revelo ante esto. El segundo movimiento nos deja un sabor de boca maravilloso, divertido, optimista, entusiasta, como lo quería justamente en ese tiempo el comunismo. ¿Por qué? Reitero, estaban a las puertas de lo que sería una de las peores tragedias de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de Sostakovich, un joven de 31 años, imagínense, era jovencísimo. Bueno, pues él la idea que tenía era justamente de transmitir ese entusiasmo del ser, del humano, de las mujeres y de los hombres que muy prontamente tendrían que combatir a un enemigo que los invadiría y que probablemente en este caso los mataría. Bueno, la historia de la Segunda Guerra Mundial la cruz es mejor que yo. El tercer movimiento es un movimiento totalmente reflexivo. Van a ver, cuando la escuchen, que se trata de un movimiento lento, pero que está lleno de estas tensiones armónicas, de disonancias que justamente nos hacen pensar en esta transformación tan necesaria para ese régimen. En algunos momentos el tercer movimiento nos proyecta una gran soledad. ¿Por qué? Porque independientemente de ser parte de un grupo y en este caso de ser únicos en este sentido del proletariado, el individuo que se diluye justamente en esta gran masa pasa a una gran soledad interna. El tercer movimiento es extraordinario. Para mí tiene algunas pinceladas malerianas, pero habría que analizarlo más profundamente y hablar más de este tema. Sin embargo, es de una belleza extraordinaria, donde explora las emociones humanas, nuestras emociones humanas ante esta forzada transformación. Sostakovich no hubiera cambiado su forma de escribir, fue obligado, prácticamente le dijeron, si no cambias tu forma de escribir, hay un lugar donde podemos reeducarte que se llama Siberia. Ahí puedes pasar un par de años y después regresarás ya convencido de que el comunismo es una cosa necesaria y que tú como artista no puedes ser tú, ya no eres tú, ya eres parte de... Esto es muy importante para esta sinfonía. Es por eso que me sorprende tanto esta sinfonía, porque es una sinfonía tan hermosa y al mismo tiempo tan profunda. Y concluyo platicándonos un poco del cuarto movimiento. El cuarto movimiento de la sinfonía número 5 de Sostakovich. Es un movimiento extraordinario. Parece al inicio una especie de gran marcha triunfal, justamente en esta idea de ensalzar la fuerza, la voluntad del pueblo soviético. Sin embargo, a veces el mismo Sostakovich nos da la idea de que, como les decía, es algo irónico. No digo que se esté burlando, más bien como que está sufriendo aún esta transformación, esta metamorfosis que lo va a llevar a transformarse en el músico, junto con Prokofiev, más importantes y más representativos del régimen socialista. Esto es importante decirlo porque, al final de cuentas, aún cuando tenía 31 años, a Sostakovich todavía le faltaba mucho tiempo, mucha vida para poder seguir creando música y que fue cambiando de acuerdo a cómo fueron llegando los líderes, justamente, de la ex Unión Soviética. Y él, bueno, con su genialidad, irá transformando también su música de manera extraordinaria. El cuarto movimiento inicia con esta extraordinaria marcha triunfal, que, a mí, personalmente, cuando la dirijo, más bien me parece una especie de marcha que lo condució, fue el que lo condujo, justamente, a esa transformación que él no quería. Es como cuando te van a llevar a, pues sí, cuando te van a llevar al lugar donde van a ejecutar. No sé cómo explicarlo. Es muy raro porque esta marcha es profunda, sí, es heroica, es fuerte, pero parece que llevan a alguien, justamente, al patíbulo de la transformación, en donde, al final, habrá un punto central de este cuarto movimiento, en donde termina esta transformación, la transformación del hombre. Porque, reitero, en esta idea, ellos creían y pensaron, millones de personas, que había que hacer un cambio radical. Hoy en día, todavía existen países comunistas, ¿eh? O sea, ahora ya nos parece muy lejano, pero basta ver alrededor, México es vecino, por ejemplo, de uno de ellos. Esta idea de que los hombres que habitan esa nación, las mujeres que habitan esa nación, tienen que tener características filosóficas y éticas distintas. Este cuarto movimiento, justamente, llega con esta marcha, que les digo, que parece más como una marcha de alguien que lleva a un preso, justamente, al patíbulo de la transformación, y de ahí saldrá un nuevo ser. Esta sinfonía es maravillosa, es extraordinaria, tintes dramáticos, líricos, heroicos, de soledad, de desesperanza, pero también de triunfalismo. Es por eso que tienen que escucharla. Este domingo los esperamos a la una de la tarde, domingo 9 de julio, en el Teatro Morelos. Vamos a estar tocando la quinta sinfonía de Sostakovich. No se la pueden perder, la entrada es completamente libre y gratuita, como cada uno de los conciertos de su orquesta, la Orquesta Filarmónica de Toluca. Es un concierto familiar para todos, vayan, asistan. El concierto es a la una de la tarde, no son necesarios boletos, no son necesarios ningún tipo de lista ni nada. También quiero hacer un agradecimiento muy importante. Estos conciertos se pueden realizar gracias a la colaboración de muchas personas que aman a la orquesta. Y hoy es día de agradecerles a cada uno de ellos. Queremos agradecer justamente al Colegio de Abogados, que ha sido un aliado extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Toluca. También a la florería virtual Fiorens, cuando quieran regalar algo, siempre busquen a Fiorens, porque tiene los mejores arreglos. Y obviamente a nuestros queridos amigos de Viña Concha y Toro, que siempre están con nosotros y nos llenan de alegría, pero también de regalos para todos ustedes. Gracias, Viña Concha y Toro. Y ahora también queremos agradecer al Grupo Cerva. El Grupo Cerva se ha unido a los amigos, a los aliados de la ciudad, de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Grupo Cerva, expertos en el futuro, nos están acompañando y nos acompañarán. Grupo Cerva, si no saben a veces en dónde tener, comprar un seguro, o que alguien les aconseje acerca justamente del futuro, Grupo Cerva es su opción. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.